No se escucha por el ventilador, pero mi gatita me está ronroneando. Está relajadita y me ronronea. Me ronronea. Tenemos una conexión y yo... Está preciosa. Está ronroneando. A ver si puedo apagar el ventilador. A ver. A ver. Sí, 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 sí. O sea, con el ventilador lo voy a apagar. A ver, un abrazo. Ahora. No. No, no. No, no. No, no.